si verdad ahora que íbamos en la vida fitness y toda la cuestión no debo preocuparme de nada, esta el señor de la leche me va a andar diciendo si? y ahi en Ponce? sin preocupaciones va a tener leche y el cañón y todo de verdad te acordás que te dije que vamos a ir a visitar algo y yo le conté algo que se sintió en la casa y con solo decirme se le nota que esta enamorada de este negrito me lo toqué con el chocolate que a veces cogiste si con ese, con el simón si simón ese no se creo si la verdad que ella me dijo y me dijo como me le expresó me quise dar a entender todo que si esta enamorada de ella este kilómetro del cerebro de pollo quedan miradas, regresadas a ocupar busadas otra vez manda ahí como quieran a ver que y que andas conmigo? cuando? que pasiones ahí? aprovechando la que pasiones no me vengas con que pasiones no so a quien que adquiere el diablo pero la que esta aqui te va a preguntar asi directamente claro y pelado que andas con mi prima vos? con tu prima yo nada porque vino a buscarte? ah para hablar porque se hace que la señor Sophie me andaba buscando entonces que andas viendo ahí a buscarte? porque bueno te digo me andaba buscando y entonces la de tu prima le hizo el favor que cuando me vio ahí de decirme que me andaba buscando y entonces yo me fui entonces ella a buscarte a vos venia? si porque ahi no hay que dijo a usted la andaba buscando el me cerrado y como sabias que aqui andaba? seguro que no hablas con ella? no que no 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 que no no me vayas a dar cuenta yo que mira si es mi prima la que anda con babuzada ya lä le voy a dar al aire pero no me das cuenta que esta a vos? ya vas a ver y va y yo al chimón me lo encontré sin la tarea le encontré que aprender muchas cosas asi y vino el y ya iban excepto cuando lo mordió no voy a pagar Y hasta le dije que estaba allá por el dispensario, y lo vi como algo así, bien sonso, no sé cómo. ¿Ennamorado? Ajá, y yo creo que a la mujer que ha tenido con tu madrino, y así como lo vi, hasta a ver si habrá allá por el dispensario, a ver que estaba ahí. ¿Qué le dijiste tú por allá? Yo no le dije, pero ahí, si ya lo tomo así, pues así debería saber. Y otra, güey. Quedamos, pues, rápido. Quedamos entonces, y vamos a ver ahí, estamos. ¡Maitro, qué onda! Ven, ya, me va a mojar, hombre, qué pasó. Ey, ¿y qué onda fue? ¿Qué onda de qué, maitro? Y es cierto, la última, ¿no le he dicho? ¿Por qué? ¿No le he dicho? No sé, cuéntame, usted, si usted viene con la última. La hija de la mía, este, ¿cómo se llama, otra señora? ¿Roperta? Ajá, es que yo siempre he pensado que es como de mueble, va. Ajá, ropero, yo algo así, la confundo, a ver. Qué chula, se ha puesto la coña, nada, no. Ey, yo tenía rato de no verla. Yo tenía rato de no verla, ¿cómo se llama? La coquina, como, ajá. No, hombre, no. Pero por ahí va la onda, va. No, hombre, sí, ajá, ahí ni la conoce. Por eso, para que no la presente. Mira, 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 aquí, venga, ve, de este lado, ¿no? Hay algo atarantado, ¿qué chupota? Aquí, aquí, porque quedó sandeado, ¿qué? Ajá. ¿Tienes que vomitó? Ay, se hace de ahí. Ey, qué hablando de eso, pico. No, y la laiteada, pues. No, ve, meño. Sí, este, cerco como andaba bien a Pichinga, diciéndome que se fue para el pueblo desde la tarde que amaneció apunetado ahí por donde la celeste. No me digas, Maitro, que ese tipo era el que estaba ahí atirado. Ay, no dijo que estaba, pues. Y mire, y no ves que andaba un subreloj y una azucarera a saber si no se la volvieron. Una como que le ha caído a ese lado. Claro. ¿Cómo que es de oro o va, pero? Y su amada, una, pensé que le pueden hasta quitar las manos para andar a la babotada. Pero mire, el punto es de que este se fue a joder a saber con quién y se llevó los naipes a perderlos, pues. No sé, yo, pero... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo veo que todos los piquitos están hablando. Ay, no, no. Eso pensaba, pero... Hola, hola. Y pues sí, hasta que tengo hambre. Sí, de verdad, ¿qué están hablando? Nada, desde que como escuchaba a esas niñas, hasta que me llamó hambre y así, hasta que me chida la atención. Segura, ¿sí? Sí, sí, que segura. Ajá. Miren, ¿saben qué? Tomen. ¿Qué? Vayan a comprar algo, las dos. Ah, paren, ¿eh? No sé, algún churro, algún pan, qué sé yo, cualquier cosa. Vayan a comprar algo. ¿Verdad que da cólera con este gran paja? ¿Por qué se va a ofender a hacer babosadas? No, babosadas con eso. Y hoy, ¿qué vamos a hacer, maestro? Dígame usted. Y como dice que el maestro va el... ¿Cómo se llama? El de la canción es... ¿A dónde vamos a esquinear? Ah, vale. ¿Qué si no tenemos los naipes? Pensó solo en él y en nosotros aquí nos dejó valiendo 20, miren. Sí, pero... ¿Y este ahí está? Ajá, ajá. ¿Qué no sabes? ¿Qué no crees? Es la clásica del... Mire, yo quizás de enojado, maestro, voy a ir a ver. ¿Qué onda con la... Con... ¡Buenas! Eh, vamos, ¿qué le ven? Con la señorita Joaquín, ¿no? Ah, chico. Mire, pero es que es Joaquín. Con Joaquín. Hombre, toma esto. Yo no tomé. Yo no tomé. Mire, el método bien moderno que usan. ¿Sí? Y yo no ando a pie. Yo no ando a pie. Y maestro, entonces, le alcanza y le dice que aquí y yo, oye, estamos aquí. Aquí. Ahí voy a dejar la puerta abierta. Cuando llegue a mi casa, le voy a decir que usted vive aquí. Va, está bueno. Ahí estamos. Ustedes viven juntas, pa. ¿Sí? Las dos personas. Vamos. Vamos a ver, ¿no? Ok. Ey, descalzo, meño. Mire, ve. Ahí tengo sin candado. Porque no vaya a ser que se le ocurra venir tarde y... Y no ya estoy aquí, pues. Pues sí, pero tengo sin candado. Ah, usted dice al licenciado. Sí. Ey, pongamos cara de vivo, maestro. Ahí va. Va, chico. Miren, antes de que se vayan a comprar, ¿no les gustaría hacer ejercicio mañana conmigo? Es que sí, porque... Bueno, a mí no me gusta hacer ejercicio. Ay, no importa. Uno aprende. Y para terminar, igual que la chelita, dolorida por los... Es que la chelita, demasiado ejercicio hice ese día, por eso quedó toda tu vida. Pero no se preocupen. Ustedes van a hacer ejercicio, corremos un ratito, ya vamos a ver que se van a acostumbrar. Papá, ¿está bien, entonces? Sí. Bueno, sí, pero ya nos vamos a comprar ese... Ay, qué rápido. Sí, sí. Ay, qué rápido. Ay, qué rápido. Ay, qué rápido. Las niñas no sé comprar, que ni les interesaba si querían hacer ejercicio, ¿no? Bueno, son los muchachos de ahora. Sí, Andrea. Pues sí, cuénteme, dígame qué quiere. Ay, nada usted, que yo no quiero hablar con nadie. Mire, la película está aburrida y usted hablando me ha ido molestando. Sí, chelita. Sí, chelita. ¿Qué le hagas? Dios mío, no va a votar. Pues sí, me va a contar la de Simón. Ay, la de... No, es eso, ya no le voy a contar eso. Ven, ven. No, ya lleva. Mire, ya no le voy a contar eso. Te voy a contar otra cosa, ¿no? Ah, pues no quiere saber ese chismisito. No, de la verdad. Sí, sí, quiero saber de la... Ay, este... Mire, usted llega, Estefan. Esta vaina está ahí con el... La patecama. Esta chiquitita, respételo, si no quiere que ella no la respeta a usted, pues... Si este... Ni respeto, ni la respeto a usted. Pues sí, pero usted tiene que dar respeto. Bateret llega a preguntarme, ella me llega a preguntar a mí. ¿Qué le pregunto? Que así, ya me he enamorado, o cuántas veces me he enamorado, me pregunta eso. ¿Y usted qué le contestó? ¿Le dijo que sí? No, que ella tenía que ir a enamorarme, mi querida. Pero yo creo que sí se va a enamorar en este... En este... Y luego, y luego me pregunta que qué se siente estar enamorado, Bateret. Una niña de esta edad me está preguntando tan chiquita y preguntándome eso. Pero me ha dejado pensativa, ¿para qué quiere saber eso? Está raro. ¿Qué es estar enamorado? Cuchica, usted Andrea, yo preocupándome por usted y usted con lo que me sale de... No me ha dejado, si yo no me pregunto, nada. Después no me anda hablando ahorita. Ay, es que... Ay, me siento mal. Usted que... Tuve una pelea con Simón. ¿Y qué pasó? Ya vará bien feo, Vera. Y bien inmaduro como cuando estaba chiquito. Ay, perdóneme, no quería comportarme así, yo sé que... Ay, no, usted... Más que yo me sentí mal porque usted nunca ha sido así conmigo. Perdóneme, ya no va a volver a pasar. ¿Va a volver a comportarme? Cuéntame, ¿qué pasó? Es que, mira, lo que pasa es que... Ay, yo llegué y lo busqué y... Empezamos a platicar y de repente me dijo que yo era inmaduro. ¿Y usted qué le dijo? Que él era inmaduro y viera que es tan abusivo que me agarró así de las manos y no me quería soltar. ¿Y usted por qué no le dio un sub-reveje ahí de... Si se lo quise dar, pero dije no, porque lo puedo dejar sin cachete. Está bueno, una vez me hubiera gritado y entré a la tope. Va a andar de malvado. Ay, sí, pero para la otra, ya va a haber. Sí, pero va a quedar demasiado fácil de malvado. No me estáis, déjala que se enamore ella y hasta todo para comenzar. Ya está, ella es mayor, ya está bien. Ay, pero es que yo la veo como una niña, por eso... Usted la ve niña porque es chiquitita, sí. No, porque mi hija, por eso es que los niños nunca dejan de ser sus niños, aunque ya sean mayores. Dejela que pruebe cosas nuevas. Pero es que mi niña, o sea, no quiero que sufra, no quiero que la hagan sufrir. Que sufra en las calles, con ti más con el amor. Ay, si viera usted, y usted se ha portado tan linda conmigo y yo me complico la vida por eso. Ay, no se preocupe. Pero que bien abusivo, viera. Sí. Y cree que... Cree que algún día él pueda cambiar. Ay, pues la verdad no sé. No pienso... Es que no sé. Y entonces, pues, es que como no lo conozco tanto a Siva, pero tal vez si las personas están bien con el tiempo. Sí, verdad. Además, sí, Simón, si no le hace caso a usted, es porque de verdad está ciego, no sabe lo que se está perdiendo. Sí, verdad, ahora que vivamos la vida fitness y toda la cuestión, no, debo preocuparme de nada. Está el señor de la leche y me anda diciendo... ¿Sí? ¿Y ahí en Ponsa? Sin preocupaciones, va a tener leche, el cañón, y todo. Vale, verdad. Vaya cambiando de tema, mire. ¿Y usted cómo va? Con full line, con full line. Con full line. Ay, fíjese que ahora que ya nos vemos más seguido, fíjese que cuando no lo veo, me va a estar acá. Imagínese después que, ay, que no, que fungación, no, que aquí, que allá, mire. Porque mira, la vez pasada que fuimos a comprar un sorbeto, donde la vi a la noche. Ay, mire, como que bonita. Y cuando, cuando me pide permiso, cuando dijo que iba a ir a estar. Se me había pasado, no le había contado. Vale, y usted habla de la confianza, imagínese, y no me tiene confianza de contarme esas cosas. Usted, imagínese, va y uno, imagínese, cualquier cosa la anda buscando, imagínese, calán, pero fíjese que, ay, ya me siento más mejor. Con él, porque hay tantas cosas que pasaban, hemos pasado. Pero él siempre la ha apoyado. Eso es lo más necesario. Siempre ha estado conmigo. Y mire, lo que ha pasado con ese ex marido, maitro. Ya no lo mencione, por favor. Que no me quiero ni acordar el cine. Mire, ya, quitamos toda esta plática. Nunca le he dicho nada de eso. Vamos a la leche, Andrea. Veamos la película mejor, ve que está bien bonita. Mire, ve que está hablando tantas cosas. Mire, pues sí, me va a contar algo de lo que le pasa. Oye, ¿qué me pasa? No me entiendo. No estaban mejor las otras pláticas. No, porque solo a mí me quiere sacar la verdad y usted no les quiere sacar tampoco. Yo no le he sacado la verdad y solo usted misma me dijo a mí. Pero no tiene que contar así como... Está bien, pues vaya, le voy a contar. Pero antes, pero antes que le cuente todo. Durante mi ropa porque ya tengo que hacer ejercicio. Solo por... ¿Se va a ir? Sí, me voy ya. Miren, me fui. Esta mujer, por Dios, ¿quién la entiende? Por eso, vaya a listar la ropa y mañana me va a contar. No la entiende. No la entiende. No la entiende.